Acompáñennos en un viaje de descubrimiento, un viaje hacia nuestro pasado colectivo. Retrocedemos sobre nuestros propios pasos hacia los bosques africanos, el antiguo hogar que nuestras especies abandonaron hace unos 6 millones de años. En ese entonces dejamos allá a nuestros primos más cercanos, el ser en este planeta que más se parece a nosotros. Porque existe una mente en la selva, una mente muy parecida a la nuestra. Y enciende los ojos de los chimpancés. Estos comparten más del 97% de nuestros genes. Y se nota. La invención y uso de las herramientas supuestamente nos separaba de los otros animales. Pero este chimpancé está tratando de pescar hormigas safari con una vara especialmente seleccionada y recortada para esta labor. Los chimpancés manufacturan y utilizan muchas herramientas, habilidades transmitidas de madre a hijo, parte de su herencia cultural. La pesca de hormigas requiere de una gran habilidad. Las safaris son una fuente alimenticia muy rica, pero con ellas llega una viciosa mordida. Cuidadosamente ella levanta la vara, repleta de hormigas, y con un solo y rápido movimiento las hace desaparecer. Con ocho años de edad, su hija aún tiene mucho por aprender. Pero algún día perfeccionará su técnica, y no solo por pruebas y desaciertos, sino observando el trabajo de su madre. En los últimos 35 años, los científicos también han estado observando y aprendiendo de su madre. Ella era apenas una niña cuando conoció a su primer ser humano, quien le dio el nombre de Fifi. Esa persona fue Jane Goodall, quien llegó a conocer a Fifi, a su madre, Flo, y a toda su familia muy íntimamente. Goodall fue el primer ser humano que fue aceptado por chimpancés en su estado silvestre. Lo que ella descubrió revolucionó nuestros conceptos sobre los chimpancés, y sobre nosotros mismos. A través de toda África, otras personas han imitado a Goodall. Una segunda especie de chimpancés está siendo estudiada por Takayo Chicano. Llamados bonobos, son famosos por su apariencia tan similar a los humanos, y por su manera de sustituir el sexo por la violencia, a diferencia de los chimpancés más agresivos estudiados por Goodall y Christoph Bush. Bush ha descubierto estrategias de caza y herramientas muy elaboradas utilizadas por los chimpancés de las selvas húmedas, haciéndole pensar que estas cosas pudieron haber evolucionado antes de que nuestros antepasados abandonaran la selva. Y Richard Rangan cree que pudo haber descubierto chimpancés que practican una especie de medicina primitiva. Las nuevas investigaciones nos internan aún más al mundo de los chimpancés, brindándonos una nueva perspectiva de nuestra herencia común. Los chimpancés y los humanos provienen del mismo tronco primátric. Nuestros caminos se separaron apenas hace unos 6 millones de años, cuando nuestros antepasados humanos se mudaron a las llanuras, dejando los bosques y selvas a nuestros primos. Desde entonces cada uno, humanos y chimpancés, han evolucionado y se han convertido en animales diferentes, pero las características compartidas están impresas en las profundidades de ambas almas de primates. Los chimpancés también son capaces de crear distintas culturas. Varias naciones de ellos se aferran a la vida a través del paisaje africano. Otro hora los chimpancés se multiplicaban en las selvas del África Ecuatorial, mientras que los bonobos estaban limitados a los valles del río Congo. Hoy día, ambas especies sobreviven dentro de fragmentos aislados y son estudiados en un puñado de lugares. Gombe, a las orillas del lago Tanganyika, en Tanzania, fue donde Jen Goodall comenzó sus estudios hace 35 años. Fifi es la única chimpancé viva de esa época y ahora tiene seis hijos que han sobrevivido. Freud, el hijo mayor, es el macho dominante de su grupo, mientras que su hijo menor, Frodo, es el chimpancé más grande en Gombe y está ascendiendo por la escalera jerárquica de los machos. Freud lidera ahora los grupos de machos que conforman el núcleo del grupo. Estos permanecen en el grupo en el cual nacieron. Todos son familia cercana y cooperan cuando hay causa común. Más o menos cada semana los machos salen a patrullar para defender y probar las fronteras de su territorio. En fila india y silenciosamente, siguen a su líder en busca de algún vecino que haya cruzado su territorio. Con los pelos de punta, escuchan para discernir las voces de sus enemigos. Cada comunidad de chimpancés protege celosamente su territorio y a las hembras residentes. Un extraño da la vuelta y huye. Aunque estos grupos de machos muy rara vez se enfrentan en batallas, un individuo atrapado por la patrulla de fronteras corre peligro. En la década de los 70, Jane Goodall describió una horripilante serie de eventos. Un grupo de estudios se dividió en dos y durante el curso de cuatro años, los machos de un grupo sistemáticamente buscaron y mataron brutalmente a cada adulto del otro grupo. Escalofriante evidencia que la guerra es una dolorosa herencia de nuestros antepasados primates. Las inclinadas laderas de Gombe, escenario de todo este drama, se convierten en junglas ribereñas después de praderas abiertas. Desde la cima del Gran Cañón hasta la cuenca azul del Tanganyika. Hoy día son las nuevas generaciones las que caminan por los caminos abiertos por Jane Goodall. Charlotte Ullenbrook está estudiando los resuellos gritos, las llamadas de los chimpancés. Ella sigue a un macho todo el día, registrando la hora exacta y circunstancia de cualquier grito o resuello que él haga. Su socio local, Isa Salala, sigue a otro macho y hace lo mismo. Al final del día comparan notas para ver si han sido testigos de ambos lados de una conversación y para tratar de descifrar su significado. Estos gritos resuellos llevan algún mensaje. Lo que trato de averiguar exactamente es cuán específicos son los significados de cada una de estas llamadas. ¿Será que un sonido en particular dice algo sobre comida? ¿Dice acaso, vengan aquí muchachos? ¿Dirá, nos vemos en el próximo valle? ¿Son dirigidos a miembros de la familia, a aliados o amigos? ¿O simplemente indican para cualquiera que me escuche, este es mi mensaje? Nuestros oídos no están acostumbrados. Frecuentemente es como una diferente cultura. Es difícil captar una pronunciación un poco diferente. Así que en realidad no estamos escuchando todas las diferencias en estos. A veces es una pura cacojonía de gritos y uno trata de distinguirlos, pero estoy segura que los chimpancés sí lo pueden hacer y saben exactamente lo que está pasando. Hay veces en que las palabras no son suficientes. Los machos realizan exhibiciones dramáticas, demostraciones diseñadas para establecer dominio e intimidar a los rivales. Osadamente, Frodo a veces utiliza a los investigadores humanos para realzar sus exhibiciones. Hasta Charlotte ha sido víctima. Me dará una palmada, me empujará y se luce un poco más incorporándome. Pero esto no es dirigido a mí. Si él hubiera querido hacerme daño, lo habría hecho. Las hembras y sus crías son dominadas por estas amenazas de fuerza. Pero cuando las cosechas brutales son abundantes, todos los celebran juntos. Los cuidados maternos son la primera influencia en la vida de un chimpancé joven. Para los huérfanos, la vida no es fácil. Mel se quedó huérfano a la tierna edad de tres años. La generosidad de otros le ha permitido sobrevivir seis años más. No obstante, parece que le hace falta el afecto que hubiese sentido en los brazos de su madre, algo que este pequeño parece entender. Un momentáneo oasis dentro de una vida solitaria. Más allá de los vínculos entre madres e hijos, las relaciones políticas son lo esencial en una sociedad de chimpancés. Aún cuando están relajados, los chimpancés se preocupan por sus estatus. El acicalamiento es una búsqueda de favores y forma nexos de amistad. Las alianzas son obvias si observamos quién acicala a quién. Los animales dominantes y sus aliados sacan la mejor parte. La comida es una comodidad cara. Frecuentemente comprimen las frutas como tabaco para masticar, para poder extraer hasta la última gota de su jugo. Pero las llamadas de los monos colobos incitan otro apetito, no tan fácilmente apaciguado. Cuando la tropa de monos es vista en la cercanía, los cazadores más ávidos reclutan a otros machos para conformar un grupo de cazas. Los rojos monos colobos nerviosamente observan la reunión de cuerpos debajo de ellos. Craig Stanford estudia la relación entre los colobos y los chimpancés. Espera poder descubrir algo sobre los orígenes de la caza humana. Sabemos que en algún momento de la evolución humana la carne se convirtió en una parte importante de la dieta. No entendemos bien cómo esto sucedió. ¿Era carne ya muerta, restos o carne cazada? Sabemos que la etapa más temprana de la evolución humana se llevó a cabo en un hábitat justo como este, los bosques del África Oriental, que contienen áreas abiertas a las cuales nuestros ancestros eventualmente se mudaron y adaptaron. Así que para poder estudiar los orígenes de la cacería, esta es la ventana que se nos abrirá para buscar los primeros de los carnívoros dentro de nuestros antepasados, cuatro o más millones de años atrás. Frodo es el mejor de los cazadores en Gombe, tiene 17 años y ha matado el 10% de la población con lobo en los últimos tres años. Es un animal increíble y un gran cazador. Ese era Frodo. Todos los cazadores, Frodo entre ellos, tratarán de obtener su propio mono. Uniendo fuerzas, los chimpancés esperan poder llevar a los monos a la cresta de un árbol aislado sin ruta de escape, excepto a los brazos de un chimpancé. Aunque se ven algunos elementos de cooperación en Gombe, lo que más vemos es un comportamiento individual y egoísta por parte de los cazadores, llevado a cabo dentro de un escenario comunal. Es algo parecido a un partido de béisbol en que este es un juego comunal, en el cual los jugadores individualmente tratan de hacer su parte y al final el resultado será positivo o negativo. Mientras más cazadores hallan, más oportunidades y aún así cada cazador actúa de manera egoísta. Mientras los chimpancés suben, los colobos se retiran hasta las ramas más altas, demasiado débiles para sostener el peso de un enemigo. Un colobo macho no se inmutará ante un ataque de un chimpancé cuatro o cinco veces más grande que él y hasta tomarán la ofensiva rechazando momentáneamente a sus atacantes. Sosteniendo su cola para que el chimpancé no lo alcance, este macho gana el tiempo suficiente para que las hembras y los jóvenes puedan escapar. excitadas por los gritos de los cazadores y cazados, las hembras se paran abajo. A siete metros sobre el suelo, Frodo exhibe su osada técnica. Pero esta vez falla. Rodeado de chimpancés, un mono salta hasta los brazos de la muerte. Ni un ataque por la retaguardia de parte de los colobos puede salvar a la víctima. El joven cazador exhibe a su presa, pero su triunfo no dura mucho. Freud simplemente confisca el premio. Freud se dispone a compartirlo con sus aliados. La carne es una moneda de mucho valor, una recompensa para los amigos, un pago por favores recibidos. Las hembras se acercan rogando por un bocado. El huérfano Mel busca restos, pero no es bienvenido. Frodo, frustrado y hambriento por la fuerza, trata de buscar un lugar en el festín. Pero Freud no lo acepta y Frodo queda curioso. Sus amigos se acercan para calmarlo. pero sin resultado positivo algún. Con unos once machos cazando juntos, las muertes múltiples son comunes en Gombe. Hasta siete monos han sido muertos durante una cacería. a los chimpancés les gusta un poco de ensalada concentrada. Frecuentemente comen hojas con la carne y a veces algunas que no comerían en otras ocasiones. Por promedio los chimpancés de Gombe consumen el 20% de los monos colobo en su área cada año. El gusto a la carne comienza a edad temprana.